¿Cómo es de público conocimiento, Wandanara decidió perdonar de una vez por todas a Maudicardi? Recordemos que Maudicardi tuvo a punto de ser infiel con la China Suárez, ya que se intercambiaron mensajes muy polémicos y picantes que Wandanara lo descubrió. Para ver cómo reaccionó Maudicardi cuando Wandanara lo perdonó, quedate con nosotros viendo este video del festejo de Maudicardi. Bien sabemos el tremendo escándalo que duró una semana. A punto de firmar los papeles del divorcio, Wandanara y Maudicardi volvieron a estar juntos. Noticia que impactó a todo el mundo, ya que muchos pensábamos que era el fin de la pareja. Y claro está, con justa razón y con justo motivo, ya que Maudicardi estuvo a punto de ser infiel a Wandanara con la China Suárez, como la tercera en discordia que todo el mundo apuntó con el dedo. Recordemos el fuerte historial que tiene la China Suárez con diferentes hombres que tienen pareja. Pero en este video vamos a mostrar el video de Maudicardi festejando bailando con sus hijas luego de que Wanda decidió perdonarlo. Sin duda que dentro de todo nos pone muy feliz esta noticia, ya que es una hermosa familia. Recordemos que Wandanara y Maudicardi tuvieron dos hermosas hijas en común, Francesca e Isabela. Y Wanda también tiene tres hijos apartes, con Maxi López, quien también, Maudicardi, se hace cargo de ellos tres. Bueno, podríamos decir que la noticia nos pone muy contentos al respecto.